No es normal entre nosotros, pero quiero que sepas que a pesar de todas las cosas, estoy enamorado de ti. Carola y Gaby y Ángelos de Jesús, te aceleró, le hiciste el tenor. La luz vas a apagar, el cielo va a encender, todo está tranquilo por aquí. Te voy a conocer, me voy a apasionar, no hay mucho más que decir. Estamos frente a frente y nuestros labios no resisten, nuestros ojos son testigos que el amor existe. Todo es tan real, pero nada es normal. Jamás había vivido un sentimiento tan profundo, quedarme aquí a tu lado es lo más lindo de este mundo. Todo es tan real, pero nada es normal. Rubio, el marrudo, Brian Omega, el Kiko y Manuel, Oscar, Wanda Pasqui y el Bim Bim. Me voy a conocer, me voy a apasionar, no hay mucho más que decir. Estamos frente a frente y nuestros labios no resisten, nuestros ojos son testigos que el amor existe. Todo es tan real, pero nada es normal. Jamás había vivido un sentimiento tan profundo, quedarme aquí a tu lado es lo más lindo de este mundo. Todo es tan real, pero nada es normal. Y ahora creo en el amor, mami como tú no hay dos, desde que tú apareciste, en mi corazón te metiste. Estamos frente a frente a frente a frente a nuestros labios no resisten, nuestros ojos son testigos que el amor existe. Todo es tan real, y ahora creo en el amor, mami como tú no hay dos, desde que tú apareciste, en mi corazón te metiste. Y ahora creo en el amor, mami como tú no hay dos, desde que tú apareciste, en mi corazón te metiste. Jamás había vivido un sentimiento tan profundo, quedarme aquí a tu lado es lo más lindo de este mundo. Todo es tan real, pero nada es normal.